La bomba asesina, tramposa, diosa, diosa La bomba asesina, rabiosa, diosa, diosa Salen por allá No nena, no nena, salen por allá Ay chicas, no ven que dice paso bar Salen por allá ¡Cula! Salen por allá Salen por allá Salen por allá Ay, amén, amén ¡Estuvo genial! ¿Ustedes tres vinieron nada más? Sí, estuvo coalísimo ¿Y ahora qué les queda? ¿Qué nos queda, gordo? No nos queda nada, no volvemos, facha Si no vino nadie, ¿viste lo que fue esto? No hay plata, no volvemos A ver, esperen, chicas Mirá, facha, mirá lo que me hice Después muestra, bebé, ¿sí? Gordo, ¿cómo me vas a desautorizar hacia el frente de las pibas? No te desautorizo, facha, te digo que no vino nadie Hay que pagarle a los plomos, los músicos No hay guita, nos volvemos, no sé Bueno, vámonos sin pagar ¿Cómo sin pagar? A mí me conoce todo el mundo, flaco Yo no me pude ir sin pagar Me contrataron a mí Beto, ¿vos no tenías unos dólares? Tengo unos, pero es de la suerte Me lo dio mi abuela antes de la pesificación Pendex, dame un CD ¿Qué vas a hacer? Confiá, confiá No, con uno solo está bien A ver cómo era eso del tatú Mirá, facha, mirá lo que me dice F.L. Facha Lampiño Para toda la vida, facha ¿Y saben qué es también para toda la vida? ¿Qué? La música koala Ay, ese ya lo tenemos ¿Cómo que ya lo tiene? Pero ese tiene material extra El gordo cantando en la ducha Beto hace un striptease ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, gordo? 300 ¿Qué? 300 Ah, bueno, ahí está Si lo despliegan, tiene un póster nuestro fosforescente Gracias Acá está, toma, para los monos Somos una mentira, vos lo sabés Toma, Beto, para la nafta No me gusta nada, nada Esto que estás haciendo Esto lo estamos haciendo entre todos, Beto Es por los cobayas Bueno, chicas Hasta aquí llegamos Aquí termina la gira Nosotros vamos a estar pegando el regreso por Panamericana Si quieren, síganos A nosotras nos gusta por colectora Fuerte, fuerte Bueno, gracias totales de corazón, eh Mirá, facha La estrella guía de tu papá Siempre le encontrás, Beto Ahí, justo al lado de los tres Jagger Señalándonos el camino correcto Gracias Che, a ver si dejan de perder tiempo y vienen a empujar Que está corta la batería Bueno, es menos prepo que acá el líder fue yo Bueno, no, no ¿Tiene que vieron cómo me miró? Que le encantó Los koalas son lo máximo Coalas, koalas Acá tenés pintada Coalas, koalas Los Beatles del mañana Coalas, koalas Las pibas te reclaman Coalas, koalas Los Beatles del mañana Y nadie va a decir nada, ¿no? Decir qué? Que somos una mentira, facha Casi tres años que venimos afanando con esto de la banda No viene nadie, no sirve No tenemos rumbo Como hasta bordo de la loma Pero ¿quién puso tanta loma? Mira para adelante ¿Entendés? No, de verdad, facha Ahora de golpe tenemos tres fans En vez de cuidarla que hacemos Le pedimos 300 mangos para pagar un plomo Es una vergüenza No somos honestos La vida no es honesta, gordo Bueno ¿De qué no estirá? Me hablá, facha Vos me dijiste que te iba a hacer un éxito No vino nadie, loco No vino nadie Pará, pará, drogadicto La camperita de la Bon Street Aparte, ¿cómo que no vino nadie? Cien como seis personas Estaban las tres chicas El peludo que me miraba Y el cieguito jugando al pool Esos son cinco, Beto ¡Guárdale libre! Falta Menos mal que le sacaste los vidrios, gordo Si no estaríamos todos ensangrentados ¿Qué onda, men? ¿Qué creían? ¿Que íbamos a hacer los Rolling Stones De un día para el otro? No, ¿eh? El rock es sudor y lágrimas ¿O no se acuerdan del concierto del 85? Que Mick Zaggart salió a tocar Solo para 30 personas en Wimbledon Y ahí nació su gran hit Wilco de Choronga ¿Eh? Yo no sé cuál es esa obsesión Que tenés con los Stones Si ni siquiera tenés un jean Que seas Tom No nos salva ni un milagro Bueno, pon un poco de música en la radio El Peneri Gatti Festival Convoca bandas emergentes Un nuevo festival Para vos, para tu onda Si estás perdido en la ruta de la vida Y no sabés qué hacer Venite al Peneri Gatti Festival Máquina de humo Minitas Y la presencia de Tu hermana en manga Peneri Gatti Festival La oportunidad de tu life Todos los derechos reservados 22, 25, 27 8 de ruta Un montón de policlínicos San Martín Nos vemos en la corporación Chau Chau Pinky ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Será tarde conquistar el rock! ¡No! 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 ¡No!